¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos Mercado.com, el super online más grande de Panamá. La experiencia es muy sencilla. Entras a www.mercado.com, seleccionas tus productos favoritos, tus marcas favoritas de la tienda que tú quieras. Tenemos Pricemart, Ribesmith, Super Extra, Super Kosher y Foodie Panamá. Nos dices cuándo y dónde entregar y listo. La plataforma es súper sencilla. A veces hacer el supermercado nos lleva hasta 3 horas. Y yo te pregunto, ¿qué harías en tu día a día si tuvieras 3 horas extras? Seguramente harías esas cosas que más te apasionan. A nosotros nos interesa mucho que los clientes reciban esa experiencia cuando compran a través de nosotros. Tú puedes hacer en un solo carrito, compras de múltiples supermercados. El servicio cuesta $5.99 cuando lo programas con un día de anticipación. Y entregas el mismo día, $8.99 hasta las 4.30 de la tarde. Te invito a que vivas esta experiencia. Es un emprendimiento que está ubicado en Ciudad del Saber. El desarrollo ha sido en Panamá. Y nos encantaría mucho conocer tu experiencia. Hola, emprendedores. Nosotros somos Mercadoo.com, el super online más grande de Panamá. Nos pidieron que te diéramos un consejo, pero la verdad es que cuando tú emprendes, aprendes también. Así que algo que hemos aprendido de nosotros es que no esperes a que tu producto o tu servicio sea perfecto. Nunca lo vas a hacer. Probablemente la idea con la que tú inicies no va a ser con la que vas a despegar y con la que vas a alcanzar el éxito. Así que inicia con algo pequeño. Prueba el servicio. Por favor, por favor, obsesiónate con tu cliente. Escúchalo siempre. Y no esperes a que el producto esté terminado, sea de color rosa, salgan unicornios. Inicia con algo pequeño. Valida. Por favor, valida. Escucha a tus clientes y atrévete a emprender. ¿Esos bloopers van a estar? Sí. Ok.